Ya muchachos, como les comenté la semana pasada, visualizamos, pensamos a realizar las acciones del RCM, de las cuales hay dos tipos de acciones. Hay una acción que está enfocada en la prevención de fallas funcionales y otra es en la etapa en donde todo nuestro estudio técnico y también nuestro estudio económico nos dice que no es factible, déjese pasar a tierra, que no es factible desarrollar una tarea preventiva, una acción preventiva, debido a que técnicamente es imposible y también económicamente es imposible. No es un IE, es un O. Puede que técnicamente sea factible, pero si el costo es muy alto, no se desarrolla. O al revés, entonces, si los costos son muy altos para desarrollar una tarea preventiva, mejor pasamos a la otra, a la otra acción, que es una acción a falta de. Y de ahí decíamos entonces que las tareas proactivas, que son estas tres tipos de tareas que se observan acá, reacondicionamiento cíclico, reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica y mantenimiento a condición. Estos tres tipos de tareas nos entregan este quehacer preventivo. Esto es así nos dice el RCB, que estas tareas son tareas con una finalidad de prevenir la falla funcional. Otra, son acciones que debido a la naturaleza de este modo de falla, recuerde que nosotros estamos apuntando todo esto a los modos de falla que generan una falla funcional. O sea, que nos dice qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada, tanto técnicamente como económicamente, recordando. Nos dice, desarrolla entonces una acción a falta de. Y ahí encontramos estos tres tipos. Un rediseño, un rediseño, una búsqueda de falla, un mantenimiento a la rotura. O sea, dejemos que falle y lo reparamos. Las tareas proactivas, tal como lo vimos en aquella sesión, las tareas proactivas. La primera de ellas es el reacondicionamiento cíclico, que consiste en reacondicionar la capacidad de un elemento, de un componente, de una pieza, que es justamente esa pieza que me está provocando ese modo de falla. Si mi equipo no tiene la capacidad de moverse, tiene una falla funcional total, busco cuál es su modo de falla, que podría ser la rotura de una manguera hidráulica, o el cortocircuito de un elemento. Pero finalmente, como he dicho, nos enfocamos en ese modo de falla, viene propiamente tal de un componente, o de un elemento de nuestro equipo. Entonces, para que no vuelva a ocurrir esta falla de la manguera hidráulica, que me genera este modo de fallo, que está asociado a la rotura de una manguera hidráulica, y por lo mismo, una falla funcional total, yo analizo y digo, mira, este elemento, yo lo voy a tomar en un tiempo determinado, y le voy a hacer un recondicionamiento. ¿Ya? Le voy a poner más recubrimiento, lo vamos a hacer un metalizado, si es que fuera un eje, ¿Ya? Vamos a hacer un rectificado. Son tareas, de alguna manera, como el overhaul. Aquí nos dice, mira, aquí se puede hacer un overhaul, claramente. Un overhaul es un recondicionamiento mayor, ¿No? Que es clásico de una tarea proactiva de recondicionamiento cíclico. ¿Ya? Yo no, no lo sustituyo el, el componente o el equipo. ¿Ya? Yo lo, lo reacondiciono. ¿Ya? Entonces, eh, tal como indicamos aquella vez, que esto lo vimos, fue el último que vimos en esa sesión, ¿Ya? Debemos incluir acciones o tareas de infección, o cambios por frecuencia establecida en el plan de mantenimiento. Estos son, entonces, tareas proactivas que no, que no siempre, ¿Ya? Que no siempre el fabricante nos dice que se puede hacer, ¿Ya? El fabricante no entrega un manual, pero también dentro de su a qué, de su quehacer, nos dejará algunas cositas ahí para, para que el equipo, de alguna manera, también tenga una falla, ¿Ya? ¿Ya? O por desconocimiento, no se ha dado cuenta que un elemento puede ser reacondicionado en un tiempo determinado, ¿Ya? Yo voy por la primera opción, sobre todo, que obviamente es de esperar que usted como cliente, ¿Ya? Prontamente le diga al fabricante, oye, ¿Sabes qué? Me falló este componente, así que necesito un cambio, y dice, ya, yo te llevo el repuesto solicitado, sale tanto, ¿Ya? Y ese repuesto lo tengo yo solamente, como empresa fabricante, ¿Ya? Y si compra uno, un alternativo, el seguro, la garantía llega hasta ahí, ¿Ya? Yo ya no, no puedo asegurar la garantía, ¿Ya? 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 Había puesto un ejemplo anteriormente, del eje que podríamos hacerle un proceso metalizado, ¿Ya? Pero por ejemplo, a una, a la manguera hidráulica, a un filtro, ¿Ya? Un filtro de aceite, ¿Ya? Yo no voy a estar pensando, ¿Ya? En reacondicionarlo, ¿Ya? Eh, sería más costoso, ¿Ya? Obviamente. Eh, y por lo mismo, por ejemplo, el aceite en alguna, en alguna empresa, se reacondiciona, ¿Ya? Y también se monitorea, y también se sustituye, ¿Ya? Por ejemplo, se reacondiciona cada ciento veinticinco horas, ¿Ya? Se le hace una diálisis, ¿Ya? No sé, igual que las personas cuando tienen, eh, enfermedades, que se tienen que dializar, ¿Ya? Eh, porque sus riñones no están funcionando, ¿Ya? Lo mismo, se hacen en alguna empresa, sobre todo en, en grandes empresas, donde tienen grandes equipos que consumen grandes cantidades de aceite, estar desperdiciando el aceite tiene un costo no menor, pero, por lo mismo, existen acciones, ¿Ya? De reacondicionamiento del aceite. Viene una maquinita, saca aceite, succiona el aceite, lo hace pasar por la serie de filtros que es propio de la máquina, ¿Ya? Y luego lo va inyectando al sistema. Por mientras que los otros viejitos están haciendo otras tareas de mantenimiento, el proceso corre ahí y se empieza a generar este diálisis, ¿No? Pero también van a llegar con momentos, condiciones, que decir, no, eh, como nosotros, aparte de hacer este trabajo de, eh, reacondicionamiento del aceite, también nosotros, mmm, vemos la condición del aceite. Y esa es una tarea de condición. Yo desarrollo un análisis de la condición del aceite, tanto de la cantidad de, de contaminantes, de los diferentes tipos de contaminantes que podría tener, exceso de agua, ¿Ya? Pero también me preocupo del estado del aceite, viscosidad, ¿Ya? La acidez, ¿Ya? Eh, diferente, eh, el, eh, análisis que obviamente se saca una simple muestra, muestra de aceite, se envía a alguna compañía que sea, tenga la capacidad de hacer este, este análisis, y nos entregan un informe, leemos el informe, este aceite para la próxima, por más que estaba prevista una actividad de reacondicionamiento, ya no daba, ya la, la, la tarea de condición nos dice entonces que hay que cambiarlo, ya no nos da más este cambio, este reacondicionamiento del aceite. Entonces, obviamente, podríamos llegar también a que en algunas situaciones, cuando el aceite no es tanto, y eso lo podemos llevar a nuestro automóvil, no, 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 no es comparable, ¿Ya? La cantidad de aceite que yo uso en mi automóvil frente a la de un camión de alto tonelaje, por ejemplo. Y ahí, de inmediato, Raúl, y ahí, obviamente, vale la pena, ¿Ya? Para, para mí como usuario, hacer una sustitución cíclica, ¿Ya? de este aceite. Y decir, bueno, según recomendaciones del fabricante del aceite, puedo tenerlo 15.000 kilómetros sin ningún problema, los 15.000 los cambios. Hoy otros recomiendan a los 10.000, antiguamente a los, a los 3.000, ya se estaban haciendo los cambios de aceite. ¿Y yo como usuario podría hacerle una diálisis a mi aceite? Claro que sí, pero es caro, ¿Ya? Económicamente no me es factible, prefiero llegar hasta esa fecha y cambiarlo, ¿Ya? Totalmente. Don Raúl. Hola, profe. Hola, profe, ¿Quieres un par de consultas? Bueno, yo creo que todo esto queda sujeto a, a, a las políticas de, de la empresa, del empleador, si es, a lo mejor él, él está dispuesto a hacer la inversión y sin importarle si es más costoso o no. Exacto. Mi consulta es, porque lo que es, lo que es, eh, quizás, costoso para una empresa A, no sea costoso para una empresa B. Exacto. Pero mi consulta es que, que nosotros vamos a tener que dar nuestra, nuestra, eh, como darle, Recomendación. Su recomendación. Claro, nuestra observación y decirle si es más costoso o no, pero le conviene o no le conviene. Pero. Exactamente. ¿Qué nos basamos nosotros? ¿En cuánto tiempo? Por ejemplo, podemos decirle, ¿Sabe que esto es más costoso? Pero, no sé, a lo largo de seis meses conviene, o un año. ¿Cada cuánto tiempo nosotros deberíamos considerar que, que es, o no, más costoso? Si conviene o no conviene. De inmediato. Lo otro que quería consultar. Voy a hacer una tablita. Voy a hacer una tablita. En esta tablita, yo voy a poner, déjeme hacer la tablita primero. Vamos a trazar unas líneas aquí. Por cada, sería interesante que por cada propuesta que usted va a hacer, ¿Ah? Uno la tiene que evaluar económicamente. ¿Ah? Y la vamos a evaluar de la siguiente manera. ¿Ah? De decir, si usted está proponiendo, vamos a poner este caso, un cambio de aceite. ¿Ah? Yo voy a proponer un cambio de aceite, y por lo mismo yo voy a decir, mira, necesito horas, personas. Horas, personas. Ah. Hoy en día se está ocupando horas, personas, más que HH. Así que, por lo mismo dejo ahí horas, ¿Ah? Voy a ocupar aceite. Voy a ocupar un filtro. Sí. Filtro. Wipe. ¿Ah? No sé si vamos a ocupar un elevador. Herramientas. Herramientas. que la herramienta es especial. Sí. Herramientas. Que, que alguien me podría decir, profe, pero esas se compraron. Sí, pero yo las puedo, eh, apalancar la compra, asociado al uso que le voy a dar. ¿Ah? Entonces, si una herramienta especial, vale la pena a lo mejor, si no lo tiene la empresa, comprarla y apalancarla con todas las veces que yo voy a usar esa, esa herramienta. Y ahí, obviamente, nos tiramos un valor asociado a un esperado que voy a desarrollar. ¿Ah? Por ejemplo, que, eh, este cambio de aceite tengamos que desarrollarlo cada doscientas cincuenta horas en nuestro equipo. ¿Ah? Y cuando se hace este cambio de aceite, necesitamos a dos viejitos, ¿Ah? A dos viejitos, y la actividad, ¿Ah? Eh, aquí voy a poner cantidad. ¿Ah? Voy a poner entonces que aquí necesitamos dos viejitos, y esta tarea la hacemos media hora, o sea, necesito una hora persona. Una hora persona. Una hora persona. ¿Ah? Muchachos, por si acaso, lo que estoy diciendo es que la actividad de hacer el cambio, ¿Ah? Dura cero coma cinco horas. Pero, yo necesito ir con dos personas. ¿Ah? Un viejito y una viejita. Una mecánico A y un ayudante. Un ayudante. ¿Ah? Ahora, ojo, que si voy a hacer la distinción económica, tengo que otra vez cortar esto, y poner ayudante, eh, mecánico A, mecánico B, mecánico C, porque todos tienen un valor del hora persona diferente. ¿Ah? No, no son iguales. Entonces ahí tengo, pero como un ejemplo que estamos desarrollando, eh, no lo voy a agregar. ¿Ah? Entonces si yo multiplico estos dos, dos por cero coma cinco, me da uno. ¿Ah? Y aquí yo voy a dar el costo unitario. Unitario. ¿Ah? El costo unitario, ¿de qué? De una hora persona en este caso, voy a decir que son cuatro mil ochocientos pesos. Aceite. Vamos a decir que vamos a ocupar siete litros. No, estoy mintiendo porque es un camión más grande. Entonces, vamos a ocupar ciento veinte litros. ¿Ah? Ciento veinte litros. ¿Ya? Y el litro de ese aceite, vamos a decir que está a catorce mil doscientos pesos. Dígame. En ese mismo punto, en el aceite, no, acá en la empresa también se hizo un cambio, hoy una inversión que se subió bastante el, el costo del aceite. Pero se está usando aceite semisintético ahora. Ya. Y yo sé que me da más confiabilidad. Me da más confianza. Sé que, que tiene mejores propiedades ese aceite. Y, y ese cambio, que hicieron probablemente, me permite no hacer los cambios cada doscientos cincuenta horas, sino que hacerlo cada quinienta horas. O me da la tranquilidad de que la lubricación del equipo, en las doscientos cincuenta horas, sí va a estar bien. Ahora, si ahora quisieran invertir más en un aceite sintético, también se vio eso. Aumenta mucho el costo, sí. Sí. Pero quizás te ahorras por otro lado. Porque, claro, ya no vas a tener que hacer el gasto de personas seguido. Ya no lo vas a tener que sacar de, de funcionamiento. Entonces, todo eso, también se da. Porque aquí, nosotros estamos viendo solamente el gasto directo. ¿Ya? Nosotros también podemos sumar el gasto indirecto. ¿Qué es ese gasto indirecto? Esas cero coma cinco horas que saqué el equipo. ¡Qué ojo! No es solamente cero coma cinco, porque lo tengo que sacar, lo tengo que llevar al taller. A propósito, le va a tener que estar ahí un tiempo. Una preparación. De preparación. En otras partes tiene que ser todo el tema, ya más de seguridad, una ST. Y el equipo está fácilmente, dos horas y media detenido, para un cambio de aceite que dura cero coma cinco. ¿Ya? Pueden darse esas condiciones. Después yo digo, mira, esas horas que el equipo estuvo detenido. ¿Ya? ¿Cuánto perdimos ahí? Y esos son los costos indirectos. Que también es válido sumarlo acá. ¡Ojo! ¿Ya? Entonces, por ejemplo, después tengo un filtro. ¿Ya? Y acá tengo un cero coma cinco, cero coma cinco kilos de wipe. Este wipe sale a ocho mil pesos. El filtro, vamos a decir, que está a ochenta y dos mil pesos. ¿Ya? No demasiado. Vamos a bajarlo un poquito. Es un tremendo filtro. De dos mil pesos. Y herramienta que, como le indiqué, yo puedo poner acá uno y como estoy apalancando con todos los equipos que tengo, con todas las mantenciones que tengo que hacer, es decir, mira, son dos mil pesos el uso de herramientas especiales que tengo acá. Que me costó, por ejemplo, trescientos mil pesos esa herramienta, pero finalmente lo divido en los años de vida útil que tiene esa herramienta. ¿Ya? Por la cantidad de equipos que tengo y más o menos cuántas veces lo voy a ocupar para que trabajar con un apalancamiento de esta herramienta. Aquí ojo que si yo tengo, estoy en una empresa y tengo alguna actividad que no es propio de mi quehacer, no sé, vamos a hacer una actividad de cambio de pernos, vamos a hacer un cambio de coraza en un molino, voy a tener que pedir a un viejo quien venga con un andamio y tal, el andamio y yo no soy especialista en andamio, entonces, sus contratos se apegan. O una empresa de alza hombre me va a traer o una grúa móvil. Eso también lo tengo que agregar a esa tarea. Profe, estaba viendo que así como también tenemos gastos también podemos abaratar costos también. Por ejemplo, ahora que usted recién mencionó, que si usamos un aceite de mejor calidad, a lo mejor el cambio no lo vamos a hacer a las 250 horas, lo vamos a hacer a las 300, a las 350. Y eso, en el caso de mi empresa, quiere decir que ese aceite contaminado lo retira una empresa externa y cobra por eso. Totalmente. Entonces, vamos a estar pagando cada 250 horas también. Esa es la idea. Esa es la idea que usted, cuando usted va a decir, mira, el tiempo de operación que yo deseo de mi equipo en el año son de 8000 horas. Eso espero que funcione mi equipo. Profe, no, no son 8000, son 5000 horas. Bueno, hágalo con 5000, hágalo con 6000, vea usted, vea usted con cuánto lo va a hacer. Pero yo lo voy a hacer con 8500, ¿ya? Si tengo 8500, o sea, disculpe, 8000, y lo divido por 250, yo voy a tener que hacer 32 intervenciones en el año. ¿Cierto? Esas 32 intervenciones significa que yo 32 veces voy a tener que detener el equipo, o sea, por solamente gastos indirectos de que el equipo no va a estar operativo, ¿ya? Serían 64 horas. Ahora yo veo cuánto me me corresponde una hora de detención y ojo que esto es solamente con gastos indirectos. Ahora me voy a los gastos directos, gastos directos, o sea, necesito 32 horas porque voy a hacer 32 intervenciones, ¿ya? Esos 12 litros lo tengo que multiplicar por 32 veces, ¿ya? Ese filtro lo tengo que multiplicar por 32 veces y así me multiplica mucho más ahora a lo que me indica Raúl. Profe, ¿sabe qué? Nos pasaron un aceite, ¿ya? Que nos extiende al doble, a 500 horas, pero el valor de ese aceite por litro es 21.000 pesos. Bueno, siga haciendo este cálculo como lo estábamos haciendo, le va a dar un valor, siga también el de costo indirecto, ¿ya? Le va a dar otro valor, sume esto y diga cuánto va a ganar, os disculpe, cuánto va a tener que pagar durante el año, ¿ya? Para hacer esa actividad de mantenimiento preventiva. También sumándole la destrucción del negocio, que son estas horas detenido del equipo. Luego que hace eso, con el aceite sintético, de que lo teníamos que hacer el cambio cada 250 horas, desarrolla el mismo cálculo, pero ahora cada 50 horas, ¿ya? Por ende, ya no voy a tener 32 intervenciones en el año, ¿ya? Sino que van a ser 16 intervenciones en el año. Ya no voy a tener que hacer 32 a chachas, sino que van a ser 16 a chachas. Ya no van a ser 120 litros multiplicado por las 32, sino que van a ser 120 multiplicado por los 16, ¿ya? O sea, voy a bajar casi al doble todo esto, ¿ya? Ahora, ojo, ¿por qué digo casi al doble? Porque el aceite este va a ser más caro, ¿ya? Entonces, no va a ser directamente dividido por dos, para nada. Tengo que hacer el cálculo y en vez de poner 14 mil, voy a poner 21 mil. A lo mejor me pueden decir, profe, que el aceite, el filtro, hay que cambiarlo por uno de mejor calidad, no sé, o se puede mantener el mismo. Uno tiene que ir averiguando todo eso, ¿ya? Pero para eso primero tengo que tener, voy a borrar esta idea que hicimos acá de celos los quinientos hasta ahora, para no irnos de nuestra idea principal. Entonces, acá, usted me va a sacar la cuenta, va a decir, mira, aquí tengo cuatro mil ochocientos, pues esto va a ser mucho, 120 por catorce mil doscientos, un millón setecientos cuatro cincuenta y dos a lo mejor usé mucho aceite, ya, pero ya está hecho, es un ejemplo, por acá va a ser cuatro mil y esto va a ser dos mil. Obviamente, después tiene que sumar todo esto, ¿ya? Va a sumar la mano de obra, va a sumar el aceite, va a sumar el filtro, va a sumar el wipe, va a sumar la herramienta, ¿ya? Y eso es un millón setecientos sesenta y seis mil ochocientos pesos, ¿ya? O sea, la actividad que usted está proponiendo de cambio de aceite cada doscientos cincuenta horas es de un millón setecientos sesenta y seis. Y ahí va otra cosa a lo que me preguntaba Raúl. Profe, ¿sabe qué? Yo quiero mantener el mismo aceite y no quiero gastar en aceite diferente, pero independiente de eso, lo voy a cambiar a las quinienta horas. Bueno, tome esa decisión, pero ojo, siga analizando cómo se van a ver afectados algunos componentes por no hacer un cambio de aceite a las doscientos cincuenta horas. Quizá va a ser que falle un componente que solo el componente de ese equipo, de ese camión de alto tonelaje, ¿ya? me sale fácilmente ciento cuarenta millones de pesos, ¿ya? Que no sé, por un motor de tracción, ¿ya? Un un motor diésel, ¿ya? Eh, a lo mejor no es ciento cuarenta millones, a lo mejor es ochenta millones, ¿ya? Pero ahora si falla, ese equipo ya no va a estar dos horas detenido, ¿ya? sino que al fallar eso ya lo sé que voy a estar fácilmente ocho horas detenido porque la reparación dura ocho horas más la más todo el proceso y a doce horas va a estar el equipo detenido, ¿ya? Eh, con un alumno me indicaba que ellos habían hecho el cálculo aproximado de cuánto perdía un camión de alto tonelaje por estar detenido una hora, ¿ya? y era más o menos seis millones de pesos, ¿ya? el estar detenido una hora, ¿ya? en lo que dejaba de producir, ¿ya? sacando más o menos con una ley aceptable, con una ley del cobre aceptable, ¿ya? con las toneladas que mueve, ¿ya? seis millones a PP, ¿ya? Entonces, si si me voy a desarrollar las actividades de cambio de aceite a las quinienta horas para ahorrarme por acá, ténganlo claro que puede hacerme que fallen diversos componentes porque voy a tener un aceite que va a estar muy degradado, no va a cumplir, va a aumentar los roces, se van a deteriorar muchas piezas interiormente, no vale la pena, ¿no? calcúlenlo bien y no dejen nada afuera, aquí, yo hice un cuadrito chiquitito, pero cada vez que estábamos hablando de otro tema, sumaba y sumaba porque no tengo los valores asociados obviamente a este equipo de alto tonelaje, pero fácilmente ¿ya? un motor de tracción sale ochocientos ochocientos mil dólares, ¿ya? un motor de tracción ¿ya? de los camiones de Comax 930 por ejemplo ¿ya? entonces el que falle uno de esos no estamos hablando de poco de poca en luna ¿ya? y lo otro cuando usted tenga que hacer todo esto análisis use siempre una moneda más dura aquí lo hice en pesos deberían haberlo hecho en UEF o en dólares fue aceptable ¿ya? pero para que tenga claro de que cada idea suya puede ser directamente relacionado con dinero y evaluado ¿ya? aquí no sé si tiene no sé su profesor de gestión ¿ya? no recuerdo quién fue su profesor de gestión pero inmediatamente puede decirle mira haga un flujo de caja para ver su idea y una proyección a cinco años a diez años un horizonte del proyecto ¿ya? todo eso se puede hacer se puede hacer y ahí entrega valores indicador económico etcétera entonces como estábamos indicando anteriormente la semana pasada vimos tareas de subtiposición cíclica reacondicionamiento cíclico ¿ya? y las tareas de condición ¿ya? las tareas de condición que va en la búsqueda de esa falla potencial recuerde que la falla potencial es una falla que está ahí latente esperando activarse ya va a llegar el momento dice ella y me voy a activar y por no haberme estudiado ¿ya? que yo avisé que yo era un modo de fallo ¿ya? y yo vibro cuando voy a aparecer ¿ya? por ejemplo el equipo está funcionando tranquilamente y tiene una pequeña vibración ¿ya? que para nuestro sentido es imposible detectarla ¿ya? pero hay equipos que sí la detectan ¿ya? ¿ya? hay una temperatura un aumento de temperatura que para mí es imposible detectarla porque no voy a andar metiendo las manos ahí en ese tren de rodado ¿ya? pero hay máquinas instrumentos que me sirven para verificar mira donde hay un aumento de temperatura algo pasa hay que hay una condición que se está generando ¿ya? entonces esas tareas proactivas nos ayudan a a que los modos de fallo no se activan ¿ya? porque ojo recuerde que una falla funcional puede ser total o parcial puedo tener una falla potencial un modo de fallo que esté latente ¿ya? y empieza a avisarme con estas vibraciones por ejemplo yo como usuario no lo voy a detectar porque mis sentidos no me lo permiten pero al usar instrumentos yo voy a tener esa capacidad ¿no? ahora podría podría decir oye pero raro porque se generó este modo de fallo esta falla potencial y el equipo no se ha detenido el equipo no ha bajado su capacidad y correcto puede ocurrir que algunos modos de fallo fallos potenciales se generen sus síntomas pero el equipo sigue funcionando tal como está hasta que llega un momento y queda una falla total o hasta una falla catastrófica ¿ya? entonces tengo que analizar algunos modos de fallos para ver si vale la pena o no desarrollar una tarea de condiciones las tareas de condiciones normalmente son más costosas ¿ya? porque requeríamos más tecnología porque se requiere más más capacidad de de obtención de data más análisis ¿ya? gente más preparada y eso obviamente es más más costoso por otro lado tenemos todas las acciones a falta de cuando no fuimos capaces de encontrar una tarea preventiva porque técnicamente no era factible o era muy costoso ¿ya? para esa organización porque tal como lo indicaba Raúl en algunas si en otras no claramente a lo mejor para una empresa que transporta ¿ya? eh que transporta eh container de San Antonio a Santiago estar haciendo análisis de aceite cada ciento veinticinco horas o no sé buscar mil kilómetros recorridos es una pérdida de dinero ¿ya? porque mejor que trabaje el aceite hasta cierta fecha hasta los cinco mil kilómetros o los tres mil kilómetros y lo tomo y lo cambio ¿ya? pero una empresa donde tiene camiones de alto tonelaje ese aceite ya no son los doce o veinte litros que puede tener un camión o los cinco litros que tiene algún autito ¿ya? si no ahí estamos hablando de mucho más litro y y obviamente ahí sí que vale la pena ¿ya? generar esa tarea de condición pero en otras no en otras no porque económicamente no me es factible entonces ahora vienen todas esas acciones que uno dice mira no mereció la pena haber hecho ninguna actividad proactiva entonces voy a buscar tareas cíclicas de búsqueda de falla ¿ya? que consisten en ir chequeando una función oculta a unos intervalos regulares para ver si ha fallado y estas son los típicos son los típicos sistemas de seguridad ¿ya? a los sistemas de seguridad normalmente siempre le va a aparecer esta tarea de búsqueda de falla ¿ya? ¿qué qué ejemplos podemos ver acá ¿no? las tareas de búsqueda de fallas se aplican con la finalidad de determinar si un activo componente de elemento sigue cumpliendo su función principal mediante acciones detectivas aplicándoles a fallas ocultas ¿ya? y ahí nosotros tenemos una serie de ejemplos ¿ya? de de sistemas de equipos de componente una válvula de seguridad ¿no? que que de alguna manera cuando los sistemas están en buena condición o en condiciones normales ¿ya? no se requiere no se requiere desarrollar ninguna o sea disculpe en condiciones normales ese ese elemento no va a estar siendo utilizado en condiciones normales el sistema contra incendio no va a avisar ¿ya? no va a estar funcionando el la válvula de seguridad no va a estar funcionando en condiciones normales ¿ya? el sistema contra incendio no va a estar funcionando en condiciones normales pero no vaya a ser que ese equipo ¿ya? tenga esa función oculta y por lo mismo tenga una falla oculta y cuando se genera un incendio ah no importa tengo mi sistema contra incendio lo aprieto y no pasa nada y se me quema la fábrica completa ¿ya? ¿por qué? porque no tuvimos la capacidad de estar chequeando ¿ya? la 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 función de este equipo si estaban con una función o no una función obviamente correcta y y ahí es donde nos dicen mire trate de ir chequeando las funciones ocultas de su equipo para saber si tiene alguna falla por ejemplo active el sistema contra incendio pero quizá no conecte la la corte el agua el paso del agua corte el paso del agua pero trate de que se genere hay movimiento se generó la alarma si está bien bueno ahora ahora vuelva a la normalidad y ahora deje el paso abierto de la agua no no vamos a estar probando el sistema contra incendio con la llave de paso abierta ¿ya? en otras condiciones si vamos a tener que hacer que no sé pues la presión de un sistema aumente para ver si una válvula funciona o no ¿ya? o en muchas otras ocasiones hay válvulas que yo las puedo ir a revisar visualmente hacerle alguna algún movimiento para ver si funciona o no ¿ya? independiente de lo que tengamos en nuestras manos estas tareas cíclicas de búsqueda de falla nos dicen que tenemos que chequear el sistema de protección por completo ¿ya? idealmente no perturbar ¿ya? tengo que manejar los riesgos tengo que decir ya mañana no no mañana muy encima en el próximo mes vamos a chequear el sistema contra incendio ¿ya? entonces toda la gente tiene que estar atenta porque vamos a hacer sonar sirena alarma ¿ya? es como lo que se hace en los sistemas para la alarma de los tsunamis ¿ya? no vaya a ser que cuando venga un tsunami las sirenes no estén funcionando ¿ya? con falla a propósito hace rato que no han hecho estos ensayos ¿ya? pero se tiene dígame ¿cómo uno puede determinar cada cuánto tiempo se puede hacer una una de este tipo de actividades de tareas cíclicas? de repente porque son muy complejas de llevar a cabo dependiendo del tipo de equipo o porque involucra mucho o personal o a veces el sistema es complejo poder efectuar pruebas efectivas digamos esto le llaman normalmente las pruebas operacionales para ver si está operativo el sistema pero como dice usted buscar esta frecuencia de actividad es complejo también porque no lo voy a hacer todos los días pero tampoco lo puedo hacer cada 10 años Profe y eso el tema de las armas en caso de algo ¿no lo tiene que ver el prevencionista de riesgo? no pero el prevencionista de riesgo no sé si sabrá revisar la parte técnica de los circuitos ahí va también asociado a que ellos me refería más a la programación de cada cuantos hacen esos eventos hay que hacer una matriz cualitativa de riesgo y ahí nos podría yo pensaba que estabas preguntando otra cosa Carlos no en cuanto a los escritores los circuitos cuando yo trabajé lo veía el área de mantenimiento pero en caso de eventualidades de programación de eventos de operaciones de entrenamiento lo hacía el prevencionista de riesgo no sé por eso le preguntaba totalmente hay también hay algunas tareas que las tienen que hacer la gerencia de operación ahí no ve ni mantenimiento ni prevención de riesgo sino que operaciones decide una vez al año vamos a activar este proceso para ver si está en funcionamiento este sistema de emergencia pero como indica ahí Carlos el área de prevención de riesgo nos ayuda o son los responsables porque ellos como manejan temáticas de matrices de riesgo evaluan el riesgo la frecuencia probablemente también tienen información de lo que ocurre en otra en otra empresa con estos mismos sistemas el mismo fabricante de estos sistemas nos va a decir oye cada tanto tiempo deberían hacer porque ya ya ellos han encontrado no sé empresas en Sri Lanka que le vendieron este sistema y no hicieron una prueba operacional por tres años y cuando lo necesitaban entonces a lo mejor te van a decir mira la mejor opción esta es desarrollarla cada un año y se informa a toda la comunidad a todos los integrantes de la empresa para saber que ese día las sirenas van a sonar por una razón de que se están revisando el estado como la antigua operación que hacían en los colegios que eso se hacía una vez al año o en otras dos veces al año pero esa frecuencia tiene que ver con esa matriz de riesgo que hay que desarrollar si mal no me equivoco en Chernobyl lo que el caos y la falla catastrófica que generó finalmente este este desastre ellos estaban desarrollando pruebas operativas y pensaron que los sistemas iban a aguantar y a todas luces después de los diferentes estudios que se han hecho el viejo que tomó la decisión se montó como se dice coloquialmente en el macho y dijo no vamos 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 nomás y ahí tuvieron los resultados entonces son son tareas bastante críticas de mucho cuidado porque son hay que llevar mucho de nuestro sistema hay que llevarlo a condiciones de anormalidad aumentar la presión y aumentar la presión obviamente tiene su su problema entonces es adecuado desarrollar un buen procedimiento desarrollar buena frecuencia yo esto no lo puedo hacer todos los días eso hay que tenerlo claro no lo puedo hacer todos los días los sistemas una válvula tienen vida útil respetar esa vida útil no extenderla ahí sí cambiemos ese componente porque es muy importante que esté en buenas condiciones somos el componente que da la señal para que se activen los extintores o se abren las válvulas del agua ¿no? profe aquí aquí entra también las inspecciones visuales como parte de acciones no las las infecciones el el RCM lo asocia más a una tarea preventiva y lo lleva lo deja en la línea de las acciones como recondicionamiento cíclico el RCM lo lleva para allá todas las tareas de infección o por cambio por frecuencia indica que es una tarea de recondicionamiento cíclico uno puede estar totalmente de acuerdo yo también diría oye pero esto no podría tener esa mirada es que aquí lo que lo que apunta a ver si fuese el chequeo si fuese el chequeo para para buscar esa falla oculta va a depender el el componente insisto porque aquí deberíamos hacer funcionar el sistema contra incendio por ejemplo o sea tenemos que llevar el sistema a una condición anormal de esa es la única manera que yo puedo chequear el estado de esta falla oculta ahora si usted dice una inspección si podría ir a mirar que estén los extintores con su carga ya de que estén con una buena fecha y no estén vencidos su vencimiento asociado a la a la carga propiamente tal esas son tareas de preventiva las llevaban a la a lo proactivo pero ahora si usted me dice no es que nosotros además vemos el estado de esa valvulita profesor porque normalmente esa aguja se queda pegada entonces nosotros también revisamos eso eso yo creo que ya forma parte de una acción a falta de pero la impresión ir a mirar lo llevamos hacia el otro una tarea de recondicionamiento la otra tarea que está asociada a una acción a falta de son cuando nos dice ningún mantenimiento programado el el este este trabajo de la hoja de decisión ya nos va a decir ningún mantenimiento programado que quiere decir esto tal como dice acá sin embargo si la falla es evidente y esa falla no me va a afectar la seguridad ni el medio ambiente o si es oculta y la falla múltiple no afecta la seguridad ni el medio ambiente entonces podemos desarrollar una tarea a falta de que es no realizar ningún mantenimiento programado dejamos que el elemento falle y ahí intervenir dejamos que esa falla potencial que estaba latente bueno que se genere porque nos dimos cuenta de que si se genera la pérdida económica va a ser más baja que yo esté cambiando ese componente todo dos veces al año por ejemplo este tipo de acción en este tipo de acción dejaremos que el activo pierda su función principal o sea que se active la falla funcional recordando que esta falla no afecte la seguridad ni el medio ambiente o que el costo de la falla sea menor que los beneficios tanto operacionales como no operacionales aquí ojo no porque diga que es un mantenimiento que no hace ningún mantenimiento programado no significa que yo no sepa cómo actuar frente a una falla ¿ah? este tipo de mantenimiento puede ser planificado jóvenes yo aquí no estoy diciendo que nos pille con la mano en los bolsillos aquí el RCM nos dice bueno prepara prepara un procedimiento prepara una tarea ¿ah? genera los procedimientos los costos tal como hicimos ese preventivo yo también puedo hacer una planillita para ver cuánto me saldría ¿ah? hacer un mantenimiento correctivo a ese elemento ¿ah? yo ya sé cuánta HH voy a necesitar voy a saber qué es lo que tengo que hacer ¿ah? es más como voy a trabajar con un mantenimiento con ningún mantenimiento no programado ¿ah? voy a decir ¿sabe qué? de este elemento voy a tener dos en bodega ¿ah? porque lo que hemos calculado que la demanda de esto normalmente es uno o dos al año ¿ah? no vaya a poner en bodega veinte ¿ah? justamente hoy día estaba con un alumno que me decía profe yo decidí dejar ahí en mi propuesta de que de ese de ese componente ¿ah? que ellos tenían veinte de ese componente en bodega y la demanda es uno cada tres años uno cada dos años ¿ah? entonces la propuesta es decir oye tengamos cero tengamos cero ¿ah? porque más encima yo no puedo ir a comprar y la compra de este elemento lo puedo desarrollar en menos de tres horas ¿ah? y me estoy ahorrando todo ese esa cantidad de repuesto que tengo en bodega que de esos veinte ya hay varios que estaban deteriorados que no eran eh económicamente tan bajo ¿ah? eran sobre los doscientos cincuenta mil pesos ¿ah? o más entonces no valdría la pena mantener en stock ¿ah? esos repuestos obviamente uno cuando empieza a hacer todo este análisis se empieza a abrir muchas más aristas ¿ah? porque de un momento que estoy hablando de ningún mantenimiento no programado cualquiera podría pensar no dejamos que pase ¿no? entonces ahí buscaremos qué hacer no, no, no para nada aquí tenemos que generar un procedimiento entre paréntesis un procedimiento correctivo ¿ah? pero planificado con procedimiento y por lo mismo yo más o menos voy a tener también la información de cada cuánto ocurre esto para saber más o menos cuánto tengo que tener en bodega las acciones a falta de ¿ah? la última acción a falta de es el rediseño incluye una modificación en las especificaciones de un componente ¿ah? el agregado de un elemento nuevo la sustitución de una máquina entera por una de marca o tipo diferente o hasta cambiar la máquina de lugar a eso representa el rediseño por ejemplo se compró una máquina y se da cuenta que la máquina en sí está constantemente fallando hicimos todo el cálculo asociado a generar actividades proactivas pero se nos están yendo por las nubes los costos ¿ya? después lo pensamos mejor y cuando alguien hizo la compra la magnífica compra esta solamente vio la punta del iceberg que era el valor comercial inicial pero dejó fuera los costos de repuesto los costos de mantenimiento los costos de indisponibilidad los costos de capacitación entonces si esta máquina ¿ya? todavía le queda seis años más de vida útil y nos está generando ya pérdida económica todos los años tengo dos posibilidades seguir aumentando por seis años más esa pérdida económica o decir mira tratemos de vender esto por último por chatarra ¿ya? y pensemos en comprar un equipo nuevo el equipo nuevo de una marca de más prestigio de una marca que que sea reconocida esa marca que la instalaron en la faena B y ha sido todo un éxito ese es también un rediseño en otras partes usted puede darse cuenta de que hay máquinas que tienen falla repetitiva usted hace toda la revisión hace todos los cambios y siguen esas esas fallas repetitivas y después de un análisis de tiempo ¿ya? se da cuenta que esa máquina le ocurre su falla ¿ya? porque está en un lugar donde hay exceso de temperatura ¿ya? porque esa máquina está en una parte donde hay muchas vibraciones ¿ya? y eso la va descalibrando y por lo mismo me entrega producto en mala calidad y nosotros le echamos la culpa a la máquina y no saben que la máquina está bien pero con las vibraciones constantes la van descalibrando constantemente cualquiera ojo a lo mejor tengo mi máquina y un componente falla 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 reiteradamente y nos damos cuenta después de un análisis que no tiene la dureza correspondiente para cumplir su función entonces hay un problema de tratamiento térmico modificamos las especificaciones de ese componente generamos un tratamiento térmico correspondiente para ese elemento y a partir de ahí ¿ya? lo que estoy desarrollando es un rediseño ¿ya? se debe considerar en primer lugar la opción de realizar tareas de mantenimiento y luego la opción del rediseño el rediseño siempre va a estar como en la última etapa ¿ya? además el rediseño considera el entrenamiento como un método para prevenir un modo de falla ¿ya? entonces si hay que hacer capacitaciones está asociado al rediseño ¿qué consecuencias deseamos prevenir? seguridad y medio ambiente ¿ya? operacionales y no operacionales ¿ya? eso tratamos de prevenir las consecuencias de seguridad cuando nosotros llegamos a desarrollar un rediseño decimos mira es tanto el grado ya de riesgo que de esta máquina que mejor cambiamos nos va a poder distribuir un viejito ¿ya? es tanto el costo que nos está llevando el no la no disponibilidad de este equipo le hemos hecho de todo ¿ya? ¿sabes qué? vale la pena cambiarlo ¿ya? por una marca o tipo diferente tal como indicaba ahí en la hoja de decisión en la hoja de decisión se describen cinco letras me faltó una ¿ya? me faltó una la N ahí en la hoja de decisión se la indico cinco letras H que me va a hablar de las fallas tipo oculta ¿ya? entonces donde salga H H1 H2 H3 ¿ya? fallas tipo oculta si es una S es una falla asociada a la seguridad si es una E es una falla asociada al medio ambiente si es una O es una falla asociada a la operación si es una N es una falla asociada a la no operación y aquí se lee fácilmente ¿ya? cada uno de como les dije va a haber ¿ya? va a haber alguna que tiene H1 H2 H3 pero usted cuando dijo H decía que estaban asociados a falla oculta correcto cualquiera de este se apunta a una falla oculta ¿ya? y la partida te lo indica la partida de la primera pregunta te lo va a indicar si te dice ahí ¿será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla actuando solo disculpa actuando por sí solo en circunstancias normales? entonces significa que si el operador tiene la capacidad de detectar ese modo de falla está operando el equipo y él detesta esa falla potencial ¿ah? ¿por qué? porque esa falla potencial genera un efecto un efecto como un ruido extraño ¿ah? profesor hay tanto ruido ahí que no lo va a alcanzar bueno entonces la respuesta es no no profes que nosotros pusimos unos sensores entonces cuando ocurre aparece una alarma entonces sí ¿ah? esa pregunta usted se tiene que ir respondiendo por cada modo de fallo además que por cada modo de fallo usted entregó ¿ah? un efecto y una consecuencia ¿ah? si fuera no te va a preguntar ¿es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de condición? ¿me vale la pena hacer un ensayo un análisis de aceite ¿ya? a a los camiones que tengo acá en ruta ¿ah? a los buses o a la flota de taxis que tengo probablemente la respuesta va a ser no porque no merece la pena recuerde que merecer la pena apunta a lo económico ¿ah? entonces después pregunto una tarea de recondicionamiento cíclico ¿sí o no? después pregunto por una tarea ¿ah? de sustitución cíclica déjenme dos segundos que estoy moviendo una cosita después pregunto si es técnicamente factible ¿merece la pena la búsqueda de falla? si la respuesta sí bueno genero búsqueda de falla si la respuesta no ¿podría la falla múltiple afectar la seguridad y el medio ambiente? sí el rediseño obligatorio y si es no ningún mantenimiento programado ¿ah? lo mismo si me voy por la S me pregunto S1 ¿ya? S2 todos los que tengan el número 1 por ejemplo H1 S1 O1 N1 son tareas proactivas y tareas de condición ¿ah? S2 son tareas de reacondicionamiento o sea si la respuesta es sí a la pregunta H2 S2 O2 ON2 ¿ya? tenemos una tarea de recondicionamiento si preguntamos por H3 ¿ya? S3 O3 o cualquiera de ellas ¿ya? ¿ya? ahora ¿cómo podemos estructurar esto? ¿no? nosotros teníamos una hoja de información ¿ya? la semana pasada le explicaba que había una hoja de información donde está estructurado de alguna manera todo esto ¿ya? y ah para finalizar a partir de la SAE J11 nos dice mira las tareas del RCM vamos a tener tareas proactivas que eran estas tres que les decía de sustitución reacondicionamiento o medición o medición de la condición ¿ya? por ejemplo tengo una línea que sale aquí a tareas preventivas la restauración y la sustitución y tareas de condición que puede ser con los sentidos los sentidos del trabajador que diga ojo esto tiene un ruido extraño o con equipos de medición va un grupo ¿ya? que son los encargados del monitoreo de condición y ellos van midiendo ¿ya? con instrumentos específicos las condiciones ¿ya? de presión de temperatura de vibración sobre todo ¿ya? por otro lado tenemos las tareas alternativas o las que decíamos a falta de ¿ya? que está la modificación el rediseño la búsqueda de fallo ¿ya? o el trabajar hasta el fallo que puede ser programado o no programado ¿ya? cuando hablamos de de programado ¿ya? ¿por qué profe puede haber una tarea de de trabajar hasta el fallo que sea programado? claramente porque puedo generar un modo de fallo ese modo de fallo se activa ¿ya? al activarse hace que mi equipo tenga una pérdida de su función pero no una no una pérdida de función ¿ya? que sea eh total sino que una pérdida de función parcial ¿ya? como por ejemplo me detiene el proceso en un 50% ¿ya? y por lo mismo quizás vamos a tomar la opción de decir mira ahora no vale la pena ir a intervenir en el equipo ¿ya? no es necesario ¿ya? lo voy a hacer cuando termine el turno ¿y cuánto queda para que termine el turno? tres horas y media mira si yo intervengo ahora voy a detener todo el proceso agua abajo ¿ya? entre detener el 100% más encima la reparación tenlo claro que me va a durar más o menos cuatro horas ¿ya? entonces esperemos que el turno se acabe se vayan todos a su casa y ahí entran ya todos los que pueden trabajar más más horas de lo que indica su contrato ¿ya? o estos contratos que a todo a todo evento ¿ya? y ahí obviamente actuamos en una en una tarea de que el componente falló falló no me generó la detención total pero falló ¿ya? pero lo voy a programar para tres horas más ¿ya? o no sé para el fin de semana va a depender muchas muchas de del día a día de cada empresa y los no programados que probablemente tengo que correr y repararlo de inmediato entonces nosotros vamos a tener una hoja de decisión como esta en donde va a estar la función la falla funcional normalmente la falla funcional A la vamos a dejar como una falla total la B la C son fallas parciales los diferentes modos de fallo los efectos ¿ya? que sucede cuando ocurre y en el otro lado está la hoja de decisión del RC ¿no? en donde tiene esta ¿no? forma parece que esta la tenía animada a ver la hoja de decisión la hoja de información no, aquí está animada entonces tengo el registro de la hoja de decisión si se da cuenta acá yo tengo el mismo sistema activo sistema activo subsistema componente subsistema componente dependiendo hasta de qué vamos a desarrollar nuestro RCM como sugerencia siempre busque algo más macro idealmente que sea del equipo pero si el equipo es demasiado grande busque un componente si es un un torno lo que retaba el otro día mi alumno memorista pero cómo lo desagregaste si yo decía que para el equipo más grande es válido vivir en subsistema y hacerle reserva en subsistema pero en torno no así que lo mandé a hacer todo lo que había hecho que lo ordenara y que fuera de el torno nada de subsistema eso va a depender de cada profesor ahí va a depender su profesor guía y usted como defienda su situación él me dijo si profe yo encuentro razón entonces me la dejo ahí a ver que va a ser mucho más fácil usted lo hace del torno que del cabezal salía en una profe le dice esta función principal esta falla funcional estos modos de falla cabezal pero por qué te mataste con eso tan pequeño hazlo más grande y vas a encontrar los mismos modos de falla pero era un paréntesis luego aparece la información referente por ejemplo f en la función entonces aquí pondríamos un 1 ff falla funcional y el modo de falla ahí luego pregunto la primera pregunta está asociada a una pregunta de tipo oculta una falla oculta según la respuesta sí o no si fuese sí yo me voy a hacer una pregunta de seguridad si es evidente me voy a hacer una pregunta de seguridad si fuera no yo me voy a esta columna aquí va a quedar más claro nuestra función nuestra función nuestra nuestra falla funcional que es una total y no voy a analizar el modo de falla uno sino que el dos el tres el cuatro dependiendo cuántos tengo en este caso el tres qué pregunta nos hacemos en primer lugar será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla actuando por sí solo en condiciones normales oye en algún momento mi mi vista no lo va a leer que ya se me lo hace de memoria pero esto está en la otra que está más grande de todas maneras no ocupe esta si tiene que hacer usted el proceso hay una hoja de decisión más grande entonces aquí yo voy a preguntar ¿será evidente o no será evidente? bueno y voy a responder aquí porque estoy respondiendo la pregunta H y H tiene dos opciones una S o una N si la pregunta si la respuesta es N yo bajo a hacer una pregunta asociada a H1 y por ende me iría a la columna donde está el H1 si la respuesta a la pregunta H hubiese sido una N yo me voy a llenar acá después no fue el caso porque en este ejemplo la respuesta a que si era evidente o no la respuesta era sí era evidente entonces al ser evidente yo paso acá o sea ahora voy a dar la respuesta acá me dice produce este modo de falla una pérdida de función u otro daño que pueda lesionar o matar a alguien la pregunta es sí la pregunta es sí por ende me voy acá bajito es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de acondición pero ahora yo ya no me voy ni a llenar esta ni a llenar esta como estoy en el S1 yo busco la columna y la columna del S1 está aquí S1 recuerde que estas primeras tres columnas me llevan a responder una tarea proactiva H4 S4 son ya tarea de otra índole a falta de entonces me salto esa esa y me voy acá no es necesario que lo llene no hay que poner ni un X y deje el espacio en blanco entonces ahora pregunto ¿es técnicamente factible? es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de condición la respuesta es no o sea en este caso no merece la pena realizar una tarea de condición entonces bajo al S2 ¿dónde está el S2? bueno está en esta columna ahí S2 y la respuesta para esta también es N o sea si hubiese sido sí me dice desarrolle una tarea de recondicionamiento cíclico pero la respuesta fue no entonces me paso al S3 el S3 me dice es técnicamente factible merece la pena analizar tarea de sustitución cíclica sí o no ahí me dice sí por ende he encontrado una tarea adecuada desde el punto de vista de los análisis que tuvimos que desarrollar tal como me indicaba delante Raúl eso lo voy desarrollando no solamente con mi grupo de análisis sino que en esta parte ya tengo que integrar a los que toman la decisión económica porque aquí uno les va a plantear diferentes opciones y acá si yo les digo una tarea de condición a lo mejor yo digo no si a lo mejor es la tarea de condición pero cuánto me sale me sale no sé 500.000 pesos cada vez que vamos a hacer esto y ahí cuánto me saldría la sustitución en el año estoy haciendo la referencia en el año 200.000 pesos pero eso lo tenemos que ir analizando paso a paso entonces aquí una tarea sustitución cícnica cambio de bus con una frecuencia con una frecuencia semestral entonces entonces para eso yo acá tengo una un excel que usted lo puede ocupar o usted haga uno me da lo mismo en donde tengo mi sistema una cita transportadora transportar producto alimenticio hasta 500 kilogramos por envoltorio a una velocidad de 3 metros por segundo desde la alberra hasta la célula tengo la posibilidad de generar otra función si no depende en este caso el ejemplo está asociado a que tiene solamente una función principal alguien me podría decir profe y aquí yo podría dejar funciones secundarias totalmente luego el A1 le había dicho que cuando hay un A piénselo siempre que una falla total incapacidad de transportar producto alimenticio falla funcional parcial transporta producto alimenticio a menos de 3 metros por segundo y empiezan los modos de falla corto circuito del motor fractura del eje de la mesa descalibración de la fotocelta todas estos esos modos de fallo me generan la detención de mi equipo en cambio por acá yo tengo el los modos de fallo asociado a una falla parcial como trabamiento de rodamiento de polines viscosidad inadecuada de la lubricante fractura del polines por cada modo de falla usted genera un efecto que en primer lugar buscamos la evidencia genera un olor a quemado con el fin de después de llevar a decir qué tan difícil es detectarlo o no un tiempo de detención la descripción el impacto en la producción me dice sí se detiene todo el proceso de seguridad también es altamente riesgoso de medio ambiente no y de calidad tampoco no me va a salir el producto defectuoso podría ser que en otro equipo cuando llegue este producto a otro agua abajo donde hay una máquina un activo que va a hacer algo con este producto alimenticio lo va a envolver o le va a hacer otro trabajo es posible que ahí me pueda afectar la calidad del producto una falla de consecuencia la consecuencia riesgo de accidentes a los trabajadores por la fuerza generada pérdida de la producción alta severidad por la detención del proceso y puesta en marcha que demora veinte minutos don Claudio profesor disculpe este excel lo tiene en el aula o todavía no lo sube no no lo he subido es que una idea o sea ustedes pueden hacer el suyo pero yo lo subo por si acaso igual lo voy a subir no tengo problema igual como para tener alguna noción básica si los profes van a decir mira saca consecuencias deja las causas la causa origen como les dije del RCM yo más o menos trabajamos con el clásico pero se los voy a dejar y acá por cada modo de fallo también es válido y lo decía el RCM también lo dice Yuran analice la criticidad del modo de fallo analice la criticidad del modo de fallo a lo mejor usted tiene un modo de fallo que no es tan crítico no es tan crítico y y usted entonces va a perder tiempo en un modo de fallo que no es crítico para que déjelo al final cuando solucionen los más críticos comience con esto por ende si yo lo veo digo mira este modo de fallo me da ochenta y este me da ciento cinco si tengo que buscar un orden parto por este que es el trabajamiento de los polines y a este cuando yo generé me salió con un acento medio extraño cuando termine de analizar porque después vienen los modos de fallo o sea el análisis de la hoja de decisión que la tengo acá acá atrásito dice hoja de decisión ahí tengo el uno de uno me fui haciendo las preguntas ya y me dice tarea sustitución cíclica cambio de rodamiento de los polines o cambio de polines ahí va a ser cada una de la opción acá abajo también dice impacto en la producción sí disminución de la producción en trescientos kilogramos por hora cuando disminuye la velocidad valor de venta de un kilo es de cuatrocientos cincuenta pesos y estoy detenido entonces una pérdida económica la consecuencia bastante alta y por lo mismo la severidad es alta no tan alta como el el cortocircuito del motor pero igual es alta pero el cortocircuito del motor tiene una ocurrencia muy baja en cambio el tratamiento de los polines más seguido la detección de este de este cortocircuito es difícil muy difícil en cambio del tratamiento del motor es más fácil detectarlo por parte del operador eso se lo voy a subir como una hoja en sí para para el el desarrollo ya muchachos vamos a tomar un break y a continuación del break a continuación del break eh ah no 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 me fui de esa la hoja de decisión aquí por si acaso aquí yo lo tengo con 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 identificación para que no se pierda ya eh la la falla tipo oculta la seguridad y ahí uno va desarrollando estas preguntas ya eh le les les voy a subir esto como les dije ya les voy a subir esto como les dije y ya y a la vuelta del break la vuelta del break les voy a explicar ese correo que me he asociado al al certamen ya y y les voy a explicar vamos a hacer una una clase de cómo se utiliza el software fractal ya eh así que eh no es necesario no es necesario que tenga que activar el fractal pero eh lo que sí eh trate de estar eh generando estos grupos de trabajo ya porque eh en esta oportunidad ya para todos para todos para que después te diga pero porque nosotros no para todos los 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 que tenemos y esa decisión lo tomamos con 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 Reimi con el profesor de la práctica eh que sea justo para todos y todos los grupos van a ser de tres ¿ya? Pero nosotros no los vamos a designar ustedes van a tomar la decisión de cómo se organiza ¿ya? eh por lo mismo vamos a desarrollar un certamen que va a ser eh un trabajo en donde van a tener que desarrollar un RCM idealmente de algún equipo que usted tenga ¿ya? de algún equipo que usted tenga y eso lo va a tener que desarrollar en un informe ¿ya? y además una presentación ¿ya? Estilo defensa de trabajo de título ¿ya? Entonces queremos llevarlo a eso ya porque usted el próximo año ya tiene que estar en ese en esa temática de trabajo de título y para qué esperar hasta el próximo año empecemos ya con este eh esta intensidad de lo que es defender una idea de defender un proyecto ¿ya? entonces como les digo a la vuelta aclaramos más esa situación y comenzamos a explicarles cómo funciona ¿ya? el fractal y y qué es lo que deberían desarrollar ustedes así que muchachos yo detengo la grabación para que quede grabado los trabajos van a ser de cuatro personas máximo ¿ya? ahí gracias por decirlo antes de empezar a grabar pero prefiero que quede grabado esto y después usted dice el próximo si usted lo dijo está ahí ¿ya? así que es válido mire yo de alguna manera como entro al software de de gestión de de mantenimiento es un software de gestión y administración de mantenimiento ¿ya? yo me voy acá y escribo fractal con doble T ¿ya? tiene dos T incluidas y también podría haber ido a doble triple doble fractal punto com pero de repente nos falta una T algo y aquí cuando te corrige los errores te dice de inmediato ojo era con doble T entonces me lleva acá ¿no? eh hace obviamente una descripción ¿ya? de de lo que hacen uno puede solicitar un memo ¿ya? pero ustedes no van a tener memo ¿ya? no van a usar o sea disculpen no van a tener un demo ¿ya? porque yo les voy a dar una cuenta de usuario ¿ya? en esta en en esta en este software ¿ya? eh tiene acceso para utilizarlo con eh el celular lo malo de eso que no puedo hacer todas las actividades ¿ya? eh con el celular ¿no? eh y por lo mismo para lo que vamos a diseñar en primera instancia tiene que ser con un PC que más nos da más acceso a hacer alguna otra cosita eh cuando desarrollemos las órdenes de trabajo esas se pueden visualizar con el eh celular sin ningún problema ¿ya? por ejemplo acá nosotros activamos ¿ya? eh por ejemplo las tareas que tiene que hacer don Felipe Aravena el día de hoy y él llegando a primera hora ¿ya? en el celular le van a aparecer todas las tareas que tiene asignada para el día de hoy entonces él va a abrir una orden de trabajo y la orden de trabajo y la orden de trabajo se va a asociar entonces a don Felipe y él va a ser el responsable y va a llevar a su equipo de trabajo ¿eh? a hacer cierta actividad ¿eh? pero eso no es que nazca por sí solo nosotros tenemos que levantar toda esa información ¿ya? eh imposible imposible poder ver todas las opciones y poder usar todas las opciones que tienen Fractal porque son muchas ¿eh? acá aparecen indicadores ¿eh? reportes informes pero eso obviamente es cuando yo tenga mi equipo en funcionamiento y lo vaya alimentando ¿ya? el software con eh la bitácora de mi equipo ah el equipo hoy día se detuvo de tal hora a tal hora y lo escribo nomás lo alimento el software y el software después me va a decir mira tu equipo de tal fecha a tal fecha tiene este porcentaje de disponibilidad pero obviamente porque yo le fui entregando esa información ahora también ellos han desarrollado unos GPS ¿ya? que me van indicando el kilometraje de los equipos y por lo mismo me puede decir ojo que este equipo la patente tanto tanto ya requiere una mantención porque ya ha avanzado tantos kilómetros por ende tiene la mantención de los cinco mil kilómetros como también puedo generar actividades para que una vez a la semana me vaya llevando el orómetro y alguien tenga que indicar ahí el orómetro del equipo entonces nosotros nos vamos a lo guía aquí en esta parte no es solicitar demos porque insisto usted va a tener una cuenta otra cosa que tenemos con el fractal que como usted lo va a utilizar durante lo que queda de semestre y de esperar que en algún trabajo de título también lo quiera incorporar y en alguna otra asignatura idealmente lo pueda utilizar si no nos vemos más muchachos nosotros y usted va a desarrollar su plan de mantenimiento como trabajo de título con el profesor como se eligió el profesor Pablo Andrés Félix no tengo problema en que usted me manda un mensaje en algún momento de su proceso y me dice profe ¿sabe que me gustaría llevar todo lo que estoy desarrollando como propuestas de mantenimiento? lo quiero llevar el fractal ¿hay una posibilidad que me genere una cuenta? claro que sí porque no le quiero dar la misma cuenta que usted tuvo aquí porque esta cuenta va a estar con mucha información que no le va a chocar entonces le genero una cuenta para usted como alumno memorista ahí les voy a explicar cómo los tengo yo determinado a cada uno de ustedes yo soy el administrador yo soy el administrador de este software en el departamento ¿ya? he dejado a dos profesores más para que revisen y vean el sistema al profesor Reimi y a un profesor de del campo San Joaquín ¿ya? que también ellos tienen la posibilidad de dar cuentas de usuarios igual lo restrinjo algunas cosas bueno aquí hay tres versiones nosotros vamos a usar la versión anterior ¿ya? esta está más asociada a otras ventajas del del uso del celular pero tengo que medir que me que me den esta entonces vamos a usar la versión anterior ¿ya? usted se va siempre a la versión anterior ¿ya? a usted le va a llegar un mensaje un correo un correo y en el correo le va a decir que usted tiene que activar su cuenta y le va a pedir una que genere una clave ¿ya? esa clave es individual si van a hacer un trabajo en grupo no tienen por qué tener la misma clave todos ¿ya? una clave para cada uno ¿ya? entonces yo Claudio Pérez ocupo Pérez punto dos cinco ocho ¿ya? Carlos Alexander eh pusa eh Carlos Alexander punto doble ¿ya? eso es su clave independiente pero tanto Claudio como Carlos y Raúl que son del mismo grupo van a trabajar los tres en la misma base de datos van a ser diferentes usuarios pero van a estar todos en la misma base de datos la base de datos va a ser no sé cuando dijeron en app ellos trabajan uno trabaja en app y dicen ya vamos a hacerlo en app entonces yo voy a inscribirlo como en app y probablemente voy a poner en app dos mil veintiuno porque tengo otros registros de otros alumnos es más tengo yo cada dos años le pido a Fractal que me limpie todo y me borre todo y que deje todo desde cero ¿verdad? para se dar cuenta que hay muchas cosas que se observan ahí de de otros estudiantes de otros compañeros de ustedes que están ahí como se observa nosotros podemos llevar un seguimiento de órdenes de trabajo creadas equipos que están detenidos las paradas planificadas que hemos desarrollado las fallas que causaron daño las órdenes de trabajo que están abiertas alguna severidad de falla las tareas planificadas versus las tareas no planificadas las órdenes de trabajo en revisión tareas pendientes con atraso o sea te va te va a llevar a a desarrollar una gestión más efectiva porque te va a estar ¿ya? eh indicando a cada instante ¿cómo va? ¿tú qué hacer? ahí uno puede buscar por fecha ¿ya? puedo buscar por por equipo ¿ya? por por ubicación física ¿ya? no sé eh ah eh puedo buscar algún equipo y y veo las condiciones que tiene ese equipo ¿ya? eh elijo cualquiera de ellos ahí me va a decir las condiciones del equipo como ahora estoy preguntando solamente por un equipo que un microinversor me dice que no está detenido me entregaría información valiosa de ese equipo solamente ¿ya? como también puedo pedir ¿ya? de toda la planta ¿no? no hay problema de eso ¿ya? porque yo puedo preguntar por localización o por equipo ¿qué diferencia tiene la localización con el equipo? se lo indico de inmediato ¿no? aquí me voy a donde dice activo y se va a abrir ¿no? unos cinco por ejemplo ubicación me voy ubicación me voy ubicación y en ubicación me dice mira usted tiene aquí el departamento de mecánica USM Viña del Mar y aparece un más ahí yo lo abro y se despliega los diferentes cursos que yo he desarrollado ¿ya? por ejemplo está el diploma CNC el diploma de mantenimiento en 2019 el diploma de mantenimiento 2021 gestión del mantenimiento para Viña del Mar ingeniería ejecución ingeniería de mantenimiento ingeniería de mantenimiento industrial ves pertin o sea ustedes aquí yo los tengo a los compañeros del año pasado por ejemplo ¿ya? pero también tengo a memorista hace poco le di a a un alumno una una cuenta porque iba a hacer su trabajo de título ¿cómo se llamaba la empresa del no me acuerdo el nombre la empresa FINEX aquí ¿ya? y hoy día me llamó porque esto se lo di la semana pasada y hoy día me llamó el el Kevin y el Kevin me dice profe cometí un error no revisé que cuando el fractal me manda la cuenta para hacerme yo la cuenta actualizar la clave etcétera me da 48 horas de plazo y si no caduca caduca el usuario y yo tengo que volver a activar entonces hoy día me llamó y le dije ya mira lo voy a activar y cuando lo tenga lista te whatsappé se lo activé y le dije oye ya está listo no se te vaya ya profe no hay problema entonces por lo mismo yo no quiero dar hoy día no quiero dar hoy día esas cuentas porque primero quiero que ustedes se organicen me digan profe ya tengo listo quienes somos y la próxima sesión yo vengo y les voy a decir ya muchachos Claudio Carlos y Raúl grupo número uno dígame qué empresa está le genero la cuenta y ustedes en clase dicen ya profe tengo activada la cuenta tengo activada la cuenta tengo activada la cuenta porque no si no va a caducar y todo eso por ende hoy día va a ser una revisión de todas las ventajas que podemos usar nosotros acá pero recordando que solamente una cuenta educativa que tiene las mismas prestaciones como que cualquier otra cuenta solamente que después usted no lo va a seguir utilizando porque si lo quisiera utilizar mejor su empresa viene y compra esto y le dan obviamente el uso que realmente debería ser de hacer un seguimiento en cada equipo levantar planes de mantenimiento que insisto es lo que vamos a hacer pero después queda detenido porque por ejemplo ¿por qué queda detenido? porque si yo me voy acá me voy acá a tareas pendientes como aquí ya van como tres años que no he borrado esto tengo tareas pendientes como la tarea de cambio de filtro de aceite de una cat tiene cuatrocientos setenta y seis vías de atraso ¿por qué? porque alguien la creó generó esta tarea y aprobó la asignatura y después se fue entonces obviamente quedan muchas tareas sin hacer aquí una tarea de limpieza del eje transportador una limpieza del motor de ventilación setecientos ochenta y nueve días es más me recuerdo el grupo de ellos que ellos estaban haciendo un trabajo en la empresa Chequechis Chequechis una cosa así Chequechis que estaba ahí la pueden yo puedo saber dónde estaba yo lo busco ahí está Chequechis me recuerdo de este trabajo de estos muchachos que desarrollaron su plan de mantenimiento en esa empresa y fue casi el último grupo el dos mil diecinueve antes de la antes de la pandemia porque ellos trabajaban allá uno de ellos trabajaba allá entonces obviamente hay cosas que se quedan ahí en el tintero y por meses no se llevan a cabo y por eso me aparece ahí que tengo tantas tareas atrasadas de todas maneras usted como usted va a entrar en un aquí ingeniería de mantenimiento de expertino por ejemplo el grupo de de Claudio Carlos y Raúl no estoy diciendo que van a hacer grupos solamente que son los primeros las caritas que veo en una pantallita que yo tengo acá al lado por ejemplo ellos van a hacer Coca-Cola todo lo que ellos desarrollan aquí al interior es propio de su grupo el el grupo de Don José Darwin y Manuel no van a ver lo que está haciendo Claudio Carlos y Raúl no lo van a ver no tienen posibilidad de verlo porque son parte de otro base de datos ahora ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? en esta parte de ubicaciones ustedes van a tener nada estar vacío están en cero usted no va a ver lo que hay más arriba por ejemplo usted no va a ver todo esto esto lo veo yo porque yo soy el administrador pero usted va a estar acá aquí eso es lo que van a ver entonces aquí en la ubicación usted tiene que estructurar de alguna manera el layout que tiene su empresa ¿por qué? porque después tenemos que levantar algunos equipos y esos equipos tienen que ubicarlos en ciertas partes de la empresa ¿por qué? porque cuando usted genera una orden de trabajo usted va a decir hay que hacerle mantenimiento a este equipo este equipo que es una un ventilador profe mi empresa tiene 25 ventiladores ¿de cuál estamos hablando? ve ahí en la orden de trabajo te dice dónde está ubicado este ventilador ah ya sé que era la sala de soldadura que tengo que ir a revisar ah no me toca el de sala de soldadura me toca el ventilador de la sala de reuniones me toca la revisión de la sala X porque nosotros estructuramos ya la ubicación física de su empresa entonces aquí yo podría partir del estacionamiento voy a partir de la línea uno voy a generar el área de soldadura voy a generar el área de combinación molienda rajo dependiendo ya la empresa que tenga cada uno de ustedes no sé ahí está el área de turbomáquina el área de enfriamiento el área de granallado y después cuando usted desarrolle toda esa estructura física de su empresa usted solamente tiene que ir acá agregar usted le va a aparecer esto sin esta raíz porque como insisto como yo soy el administrador me parece que estoy dando una ubicación física dentro del departamento de nuevo ya usted está al interior usted está al interior va a estar vacío esto es para usted va a estar vacío y usted pone ahí a agregar el botoncito verde de nada y ahí aparece departamento de mecánica ingeniería mantenimiento industrial coca cola en mono a usted insisto no le va a aparecer nada voy a poner acá estacionamiento enter o sea guarda así de sencillo lo guarda y me genera de inmediato un código QR de cada ubicación que es bueno tenerlo porque yo también le puedo decir a los trabajadores que son el equipo de mantenimiento que cuando lleguen a algún punto alguna sala alguna algún área algún sector ellos van con su celular buscan ahí el código QR al darle el ok le va a decir mira en esta sala el día de hoy no hay que hacer nada van a la siguiente en esta sala usted tiene tres equipos que hoy día tiene mantenimiento y están atrasados eso es lo bueno de estos códigos QR yo podría poner una fotito del estacionamiento entonces le generamos ahí una fotografía si es necesario de este equipo de este estacionamiento puedo generarle adjunto por ejemplo fotografías de años anteriores algún manual puedo ver los historiales que tiene este 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 espacio esta ubicación física si es que se pintó hace dos años la demarcación de los estacionamientos lo podría dejar ahí está en usted que es lo que quiere probablemente no va a generar tantas cosas como a los equipos cuando nos toque ver los equipos porque en los equipos ahí uno va a entregar la información ahí usted puede poner la dirección puede buscar en el mapita aquí donde está está en ecuador a lo mejor por el sismo se fue para allá nos ubicamos acá ya está ubicado por acá debería estar la cerca de no ahí lo puede buscar ya por ahí va va a aparecer antes del monolito después del monolito ya se me olvidó pero por ahí está en alguna parte me entrega directamente la ubicación yo podría copiar aquí para que me den la ubicación en otra información que usted quiera agregar algún plan de tarea al centro de costo ahí usted puede agregar y solamente solamente con salir ya quedó grabado no hay que buscar ahí grabar no por ejemplo voy a agregar otra me voy acá nuevamente agregar y voy a decir que quiero agregar el área área de lavado me voy acá y me quedo el área lavado pero imaginémonos que en el área lavado hay dos líneas una línea que es lavado de botellas grandes el otro lavado de botellas chicas una estúpida es que estoy diciendo pero imaginémonos que se hace tengo que venir a buscar entonces como raíz ya no me sirve la Coca-Cola en Monó yo ahora voy a buscar área de lavado no lavado la tilde ahí está área de lavado donde está esa área de lavado ubicada justamente en mantenimiento industrial vespertino Coca-Cola en Monó la selecciono y seleccioné recuerde el área de lavado pero dentro del área de lavado se divide en dos secciones sección botellas pequeña grado y salvo y ábrete dos veces así que nuevamente me dirijo para allá y generaría mantenimiento de pertino Coca-Cola en Monó ahí estoy y se área lavado pero mire lo que ocurrió me sale ahora el área de lavado con un más ¿por qué sale un más? veámoslo si voy al interior de ese más me dice mire dentro del área lavado usted tiene la sección de botellas pequeñas ah profe faltó ¿qué faltó? la sección de botellas grandes pero estoy ubicado ¿dónde? estoy ubicado en Coca-Cola en Monó área lavado ah ya ya estoy en área lavado uno se tiene que fijar de eso hay que tener mucho cuidado de la localización inicial entonces sección botellas grandes profe y en el caso por ejemplo que uno se equivocara y no se equivocara la ubicación por ejemplo y se generara vamos a ir mediando le entiendo sección mire me voy a la sección de botellas grandes y ese profe la maté la maté porque puse sección de botellas grandes en el área lavado y era en estacionamiento ya editemos me voy acá yo ya ingresé donde estaba la sección de botellas edito y me vengo para acá y digo estaciona mía me va a salir un montón de estacionamiento porque hay muchos probablemente el último que ando buscando que el que hizo hoy día a usted le va a salir solamente uno porque va a levantar solamente un si aquí está en el último ingeniería mantenimiento del petino con coca cola entonces ese estacionamiento selecciono guardo me voy atrás sigue ahí pero si yo pongo acá actualizar ya no está ahí ¿qué ocurrió? subo nuevamente me voy a área de lavado y veo que ahora estacionamiento está con un más ¿por qué? porque está al interior la sección de botellas grandes ¿ya? profe sabe que usted está mintiendo no existe esa sección de botellas grandes ah disculpe eliminar ¿quiere eliminar? si ¿cuánto? ese eliminado lo eliminé y me voy a colocarlo en bonor y ahí donde dice estacionamiento hay un más yo actualizo y si me voy acá al estacionamiento ya no hay nada ya no hay nada y en el área lavado está la sección de botellas pequeñas ahora ¿por qué tenía que hacer eso de la sección y todas esas cosas? porque ahora yo voy a levantar un equipo ¿ya? voy a levantar por ejemplo una bomba centrífuga ya que estoy o no una si una bomba centrífuga iba a hablar de una hidrolavadora pero no una bomba centrífuga ¿no? ahora yo vine acá abajito de ubicación están los equipos ¿no? y si se da cuenta cuando hablaba de ubicación el ícono es una especie como de edificio ¿no? son edificios pequeñitos y cuando hablo de equipo sale ese camión como ícono pero no significa que tenga que levantar solamente camiones y que el fractal sea un software para camiones no para nada es la forma de identificar cuando son activos cuando son ubicaciones cuando son herramientas sale esta llave de de punta cuando sale un repuesto sale eso de engranaje aquí tengo entonces mi equipo y voy a agregar un equipo voy a agregar un equipo me voy donde dice ahí agregar igual que denante aquí agregar igual que denante y nombro el equipo bomba centrifugal puede poner el fabricante el modelo el tipo algún grupo que usted haya asignado interiormente con un código puede poner también código interno o un código que sea del fabricante un código de barra porque aquí también el fractal da la la posibilidad de de tener una pistola que pistolean los láseres para como los supermercados los tipos yo aquí tengo por ejemplo si es un equipo de bomba equipo mecanizado no si estoy hablando de una bomba un equipo bombeo porque es bueno dejar este tipo y equipo bombeo porque no vaya a ser que con el tiempo esto sea mucho y llegue un día la decisión por parte de su empresa va a decir sabe que ya las actividades de mantenimiento de bombas las vamos a externalizar entonces ahora que vienen los viejos de la empresa que se encarga del mantenimiento de bombas yo voy a buscar cuáles son los equipos que tengo de bomba y me van a aparecer solamente en buscar equipos de bombeo todos los equipos que tengo asociados a un equipo de bombeo entonces voy a decir mira estos son usted me tiene que hacer estas actividades eso puede ser un ejemplo como tanto otro es decir a ver los viejitos de que son mis viejos de mantenimiento hoy día están libres no tienen una tarea vamos a ver cómo vamos con las tareas programadas mira mañana tenemos una tarea de mantenimiento al equipo de bombeo me voy al mismo calendario delante y busco solamente equipos de bombeo es decir mira mañana tienen que hacer esta actividad la puedo adelantar sí porque tengo tiempo ocioso así que y esa es la gestión por eso es un software que ayuda a administrar y a gestionar el mantenimiento puede poner usted fecha de compra ya el proveedor de de la bomba propiamente tal ahí hay alguno si usted quiere agregar uno más me avisa y yo lo subo ¿dónde está ubicado? ah buena pregunta y aquí busco entonces la sección de mira con timbre sección de de botellas chicas sección botellas chicas sección botellas ahí sección botellas pequeñas era botellas pequeñas la selección ¿ya? ahí nuevamente código QR del equipo por lo mismo aparece acá un adjunto significa que aquí yo puedo subir la foto antes no se cargó bien esto pero así me permite subir una foto de mi activo ¿ah? porque no sé su empresa ha tenido tantos problemas que no identifican bien los equipos y usted le agrega una fotito y a cada bomba usted le hace una marca y obviamente la foto que va a agregar va a tener una marca específica y así los viejitos cuando tengan que ir a hacer la actividad no se nos van a equivocar por nada del mundo al saber que tienen que ir a esa máquina ¿no? se tiene que cargar primero la foto en un archivo después lo busca ¿no? después lo guarda y después lo selecciona ¿no? y aparece ahí una foto esta bomba centrífuga ¿cuál es el promedio diario que lo utiliza? ¿no? usted dice un profe son ocho horas diarias obviamente puse son ocho horas diarias quiero borrar esa problema técnico ahí ahí ocho horas tenía que subir y bajar me quería poner ocho al tiro pero me aparecía ese error ¿ya? y aquí ojo si usted selecciona visible para todo no se lo recomiendo y va a ser que todos los usuarios de esta cuenta que yo soy administrador van a ver su equipo y no solamente ver se los podrían borrar hacerle cuestiones así que no utilice esto por favor ¿no? en una empresa sí obviamente porque en una empresa no todos van a tener la capacidad de levantar equipo son solamente algunos otros van a tener ya la el perfil solamente de ver de visualizar don Raúl ¿profe? ¿sí? para el certamen del fractal ¿qué es lo que deberíamos darle hincapié aprender más? ¿qué deberíamos dominar para el certamen? no, tranquilo va a tener que dominar todo lo que le explico hoy día no se preocupe pero 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 no es tanto no es tanto y aparte que usted no va a tener un día para el certamen ¿ya? eso es lo que no sé quizá 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 la verdad duda profe ¿cuánto van a dar a general el certamen más o menos? sus buenos días sus buenos días más de una semanita porque recuerde que también se tiene que preparar para la presentación sí está todo contemplado en la semana le vamos a dar los tiempos profe y esa presentación es cada integrante del grupo o un representante por un grupo mira la idea que todos tengan una pequeña participación o que presenten dos y al otro dos le vamos a hacer preguntas ya profe copiado gracias bueno el fin de que de que no se vaya a sumar uno ahí a no aportar y más encima el día que vaya no tiene que finalmente es por es para ustedes si estar apoyando a su equipo no no podría no no me cabe en la cabeza que ustedes que están en esta altura no no ponerse las pilas un día con su equipo de compañeros para para reunirse y a lo mejor están muy muy con mucha pega pero siempre hay un minuto para decir ya muchachos nos reunimos el sábado de tal de tal hora a tal hora y ordenamos esto y me lo explican y ahí yo me yo me tiro con la presentación don paulo eh profe si es que se pudiera que se hubiera también algún ejemplo práctico como en el trabajo pasado que sirvió bastante por favor no ahí te la estoy dando te la estoy dando si un certamen ahora me tienen que sacar ustedes lo mejor del ingeniero ahí tienen que sacar lo mejor del ingeniero vamos a estar sí con el profesor ya para guiarnos por cada equipo si profe disculpe el pero usted quiere que elijamos un equipo un activo y hacerle un análisis de criticidad si si y después tenemos que proponerle algún plan de mantenimiento eh basado en el RCM basado en el RCM podemos ocupar cualquier tipo de auditoría que no hayan pasado antes no auditoría no 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 ustedes tienen que elegir una un modelo de criticidad eh si ya en las matrices ninguna auditoría no porque eso ya fue calificado en el primer certamen pero si se quisiera agregar una información para algo no 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 ahora todo es bienvenido todo es bienvenido todo es bienvenido eso eso sí que sí entonces dice profe ¿sabe qué? nosotros con el equipo encontramos que esto era un insumo más para el desarrollo eh lo felicito y y obviamente eh se 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 ve ahí un un delta más que está generando su equipo ¿no? profe ¿sí? entonces con ese modelo de criticidad tenemos que elegir un un componente o algo eh determinar cuál es el crítico dentro del equipo y a eso obligarle eh o o dentro de su proceso productivo ustedes hacen una matriz de riesgo y eligen un equipo y a ese equipo le hacen el RCEM ah ya profe ok piensen lo que esto va a ser su trabajo de título probablemente cuando se junten ustedes como equipo alguien va a decir mira yo tengo un equipo ¿les parece? si presentamos esto conversenlo ustedes a lo mejor van a ver grupos que van a decir escucha me gustaría llevar este esta idea en el equipo que tengo yo porque lo quiero llevar a a mi trabajo de título y quiero partir desde ya y me ayuda se separan y lo hacen de a dos yo no tengo problema así que pero no solo no creo que no no es oportuno en este momento hacerlo solo ya entonces aquí tienen la bomba centrífuga la ubican y por ejemplo ya quedamos que esta bomba centrífuga va a ser eh bomba centrífuga de mes dos segundos bomba centrífuga unión eh vez vez el tino dos mil veintiuno petiño dos mil veintiuno para buscarla después si no me va a costar un mundo encontrar la bomba centrífuga y la voy a copiar aquí me va a costar un mundo encontrarla dentro de todos los que tengo porque todos han levantado espérenme, espérenme, espérenme ah sí, después se quedan ya estaban viendo ahí algunas consultas que me estaban haciendo por internet en el chat sí, vi un correo pero realmente no le presté más atención hasta el día de hoy dije ya una vez que voy a terminar cinco minutos antes y revisamos un caso que o dos que creo que no le revisé una parte del ejercicio, pero ahí ahí recuérdeme a las nueve nueve treinta como para ya hacerme la idea de de qué hora tengo que terminar para ver ese tema por eso me había quedado pegado leyendo de entonces grabo guardé ahí bomba centrífuga fuga vespertino y así hay un sinfín de equipo hay un sinfín de equipo usted ya no va a haber ninguno de estos a excepción que yo me vaya aquí donde dice calentador de salchicha haga doble clic edite y lo ponga visible para todo si pongo visible para todo usted ya va a partir con un equipo que no es suyo y por lo mismo no lo haría por eso le digo ojo tengan cuidado no no pongan visible para todo porque si no todos lo pueden ver voy a guardar también pueden subir y deberían subir herramientas ¿qué herramientas? ustedes tienen que ver qué herramientas van a necesitar para las actividades de mantenimiento que ustedes van a generar me recuerdo de 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 el Raúl que trabajaba con los camiones de basura él va a necesitar probablemente como herramienta ¿no? a dado llaves ¿no? a algún extractor de rodamiento probablemente ¿no? quizá algún medidor de de gases ¿no? cualquier cualquier elemento que usted tenga que ir a la bodega a buscarlo pero después lo tenga que entregar eso lo vamos a asociar como una herramienta ¿no? eh y también nosotros le podemos dar número de partes si es necesario fabricante modelo ¿ya? eh dónde va a estar ubicado en caso de que lo requiera porque usted puede generar una bodega también ¿ya? y dentro de la bodega estructurada en la ubicación ¿ya? no solamente ubicada aquí en el fractal sino que también usted en su mente va a decir ah ya toda esta herramienta van a van a pertenecer a este esta bodega que está ubicada en esta parte como también hay otras herramientas que son propias de alguno equipo el equipo tiene su caja herramienta y está con él lo agrega en vez este dado eh lo vamos a editar y ya no está dentro de de una de una empresa sino que lo puedo asociar dentro de un equipo ¿ah? dentro de un equipo vamos a decir que eh es parte un compresor ahí está y lo cambia también también podría quedar visible para todo ¿ya? ojo con eso ¿ya? aquí también pusieron un una notita ¿ya? y lo guarda se guarda exitosamente y también entrega un código QR si es que lo necesita ¿ya? también tiene repuesto los repuestos se levantan de la misma manera se pone a agregar te pide el nombre el número de partes fabricante la clase unidades donde está este repuesto ¿ya? este repuesto pertenece a qué ¿ya? este repuesto va a estar ubicado en un taller ¿ya? eh o va a estar ubicado en en algún sector ¿ya? usted va va a indicar propiamente tal ¿ya? donde lo quiere dejar ¿ya? nuevamente visible o no visible no utilice eso no utilice ah y acá al ladito yo puedo decir que mira este repuesto que estoy señalando que estoy agregando va a ser usado en ciertos activos ¿ya? en ciertos activos y ¿ya? puedo agregar ¿ya? eh a a los activos que eh usan este repuesto ¿ya? y tengo que exportar también puede levantar ¿ya? mapas ¿ya? mapa eh interno ir agregando rutas como de lubricación ¿ya? también en la parte digital se se dejan documentación ¿ya? eh puede generar documentos ¿ya? puede 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 utilizar está basado en la en la ISO de gestión documental ¿ya? para llevar un orden de todos los documentos tiene recursos humanos puede subir trabajadores que después le va a dar algún cargo también un un valor eh por hora para que cuando usted lo utilice ¿ya? el te dice mira tú estabas utilizando a Pedrito ¿ya? y le estás dando una tarea que dura cinco horas por ende ya está gastando tanta HH en esto y el H y el valor HH de de Pedrito es de tanta ruta por ende esto está gastando acá se suben los los terceros empresas que usted va a tener como empresa contratista para alguna actividad los almacenes como ordenan los bañoles los almacenes internos la bodega interna en su empresa para tener todo el tema de la información de movimiento de repuesto por ejemplo aquí en en este almacén ya hay 680 movimientos o sea han sacado han entregado material han comprado lo importante de esto que también puedo llevar un seguimiento de algunos repuestos críticos y decir cuando tengo un stock para que me avise cuando el stock de repuestos llegue a un mínimo y a la pregunta de un compañero en este certamen ustedes lo que van a tener que tener claro ubicación equipo herramienta y repuesto hasta ahí lo otro es harto más y lo último sería tareas que aquí en tareas vamos a levantar las actividades de mantenimiento usted se va a ir donde dice plan de tareas la selecciona y usted va a generar un plan de tareas por ejemplo voy a agregar y voy a llamar mantenimiento bombas centrífugas lo voy a guardar y ahora tengo que buscar donde lo deje debía estar con el enonce no antes es mantenimiento bombas centrífugas dije yo ¿cierto? estaba con mayúscula ¿dónde me quedó la que dice la grabé o no la grabé ahí me quedé quedé con la duda si no me tomo cualquiera de estas mantenimiento ah sí mantenimiento mantenimiento estructura logamiento bomba centrífugas ahí está ahí está con cero tarea asociada porque está recién creada aquí me dice las tareas que tiene asociada y aquí los activos que están vinculados el mantenimiento bomba centrífuga no tiene nada entonces doble clic a mantenimiento de bomba centrífuga y se abre ya ya ingresé voy a editar y tengo tengo mi plan de tarea que se llama mantenimiento de bomba centrífuga por ejemplo voy a agregar una tarea ahí me voy ahí muchachos donde dice agregar hay más opciones puedo exportarla pero aquí me voy a agregar y se despliega esta ventana la primera tarea es tarea de una simple limpieza de bomba qué tipo de tarea es esa es una preventiva ahí está tarea preventiva doble clic qué tipo de clasificación de nivel uno la que hace el mismo operador y es un equipo de bombeo la prioridad baja voy a poner ojo que de repente aquí todos llenan con puras tareas muy altas y no tiene no tiene sentido si si las tareas de muy alta necesidad porque son obviamente muy importantes y si la dejo de pear la bomba no me va a afectar ya en demasiva cuánto es la duración estimada de esta limpieza de la bomba 15 minutos necesito detener la bomba necesito parar la bomba para hacer esta tarea no y vamos a decir que esta tarea se hace una vez a la semana dónde dejo eso me voy acá donde aquí me dice hacer cuando aquí agregar activador tengo tres opciones por fecha por lectura o por evento si fuese por evento sería una condición así como mira se tiene que hacer esta actividad cada vez que haya una lluvia cada vez que hay un cambio de turno cada vez que hay algún evento que no se ofrente a una falla se tiene que hacer por lectura está asociado a que lo voy a hacer cada cien horas cada mil horas también puede ser por kilómetro no es el caso de la bomba pero un automóvil una camioneta lo puedo hacer por kilómetro ahí yo me iría a lectura ahí ahí uno pone kilómetros por ejemplo pero como dije esta actividad la voy a hacer una vez a la semana o sea lo voy a hacer una vez ah mira puedo seleccionar hasta el día voy a decir mira lo voy a hacer todos los días martes y lo voy a repetir por siempre puedo decir también que lo puedo repetir por las próximas cinco martes y después ya no se hace más pero no es el caso porque lo quiero hacer por siempre y lo puedo dejar una programación fija para que no se me y ahí quedó fecha cada una vez cada martes y aquí en las subtareas acá arriba tengo general subtarea recursos adjunto en subtarea me voy donde dice agregar subtarea y aquí en la descripción yo voy generando el procedimiento limpiar la zona de la carcasa y esa es una tarea que le voy a llamar sí o no pero también después de esa limpieza ya que estoy ahí no vaya a ser que se me haya ocurrido decir mira porque aparte de de limpiar la carcasa no aprovecha de de tomar la temperatura entonces primero voy a terminar esta que es limpiar la zona de la carcasa y ahí le digo sí o no la grabo después agregó otra y esa va a ser la de medir temperatura de la carcasa y yo quiero que me mida y no quiero que me diga si lo midió o no lo midió yo quiero que me entregue un número un valor mira la temperatura de la carcasa entregue entregue el valor en grados celsius profe aquí a usted le faltó una tarea de seguridad así totalmente entonces esto esto habíamos dicho que no había que detenerlo pero imaginémonos que esta tarea era con detención ¿ya? aquí usted tendría que decir detener el equipo verificar energía cero ¿ya? eh bloquear ahí me va a ser detener el equipo detener el equipo ¿ya? bloquear el equipo ¿ya? y esto es un sí o no ¿ya? un sí o no pero el detener el equipo me quedó abajo no vaya a ser que el viejito que lea esto parta con esto entonces usted la selecciona y dice mira te voy a subir ahora quedó en segundo lugar pero no la quiero dejar en primer lugar ¿ya? y puedo seguir ¿ya? agrego una tarea y ahora yo creo que este viejito me entregue una observación describa el estado de la bomba ¿ya? ¿y cómo lo va a ver él? dependiendo si lo va a ver en el celular lo estaría viendo así las subtareas que usted le está entregando detener el equipo verificar energía cero bloquear el equipo si no o no aplica limpiar la zona de carcasa medir temperatura describir el estado de la bomba ¿ya? también si se dio cuenta habían otras más por ejemplo la localización del GPS no nos sirve a nosotros porque no vamos a trabajar con GPS la lectura del medidor es para hacer un seguimiento por ejemplo de el monitoreo de el horómetro de un equipo o del cuenta kilómetro de un equipo entonces yo todos los días voy a hacer esta actividad para que el viejito salga y anote cuánto kilómetro está marcando el equipo o cuánta es la hora que está marcando el equipo ¿ya? y una verificación también asociado a una actividad ¿ya? que me va a llevar a verificar algún estado el estado de un equipo ¿ya? luego genero recursos ¿ya? por ejemplo si tenía que en las tareas que habíamos propuesto había que limpiar la carcasa y ahí vemos un paño de limpieza y aquí me da inventario recurso humano o servicio el inventario son todas las herramientas que usted subió todos los repuestos que usted subió entonces aquí se va a encontrar con muchos 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 ¿ya? por ejemplo voy a llevar un wipe ¿ah? ahí llevémos ese wipe a esa actividad ¿cuánto? una bolsita una bolsita ¿ah? eh inventario tengo que llevar una herramienta ¿qué herramienta? el pirómetro pirómetro ¿tendré pirómetro? si ahí tengo utilicemos este primer pirómetro ¿ah? tengo que llevar un recurso humano me voy a llevar un un ayudante ¿ah? un ayudante va a hacer ese trabajo ¿ah? solamente uno ¿no? y y si tengo un servicio que significa que tengo que llevar a un servicio que no es propio de mi empresa sino que un servicio externo ¿ah? y por lo mismo elijo alguno de estos y también puedo subir adjunto eh algún procedimiento eh que va a ser fácil que el el trabajador lo pueda revisar del mismo celular ¿ya? eso considérenlo del mismo celular por ejemplo subirlo paso a paso y esa ¿no? exacto es que en el el paso a paso estaba aquí en su tarea ahí uno debería detallarlo aquí por ejemplo tú podrías agregarle una nota un link ¿ya? no sé si el viejito no tiene está recién partiendo por más que tú le generes paso a paso tú le puedes haber grabado un video ¿ya? tú le grabas el video y él va a abrir eso y va a abrir el video aquí el jefe ya caché como hizo esta tarea o una notita o una notita ojo no olvidar eh lo EPP correspondiente ¿no? eh o un archivo un archivo una fotografía de no sé usted una una de las subtareas le indicó que tenía que hacer un apriete de perla ¿ya? pero como son muchos pernos diferentes usted no le dijo mira esto eh esto pernos déme dos segundos si fuese la tarea que tiene que ser solamente a cinco pernos y los cinco pernos son de cierta calidad usted le podría decir de inmediato que los pernos tiene que apretar los pernos con un torque de ciento veinte newton metro pero no vaya a ser que tiene una tarea de apriete y son varios de diferentes calidades de diferentes dimensiones entonces aquí usted podría agregar una fotografía de una tablita una tablita de torque entonces en la subtarea usted va a indicarle realice el apriete correspondiente de acuerdo a la tabla entonces el digital es un celular ya me mandó aquí la tabla la puedo ver aquí a ver jorge dime qué calidad es no tengo idea ya va usted y ve ah este es un 10.9 y ahí aprovecha a explicar y va la tablita mira mide el diámetro es el torque que tiene que darle usted a su perro entonces en en el adjunto tiene una cantidad para agregar como les digo desde un video que usted armó etc ahora que ya tiene la primera tarea usted va a vincular un activo imagínese que si usted tuviese de esta bomba que estamos viendo de la marca XX del modelo II usted tiene ocho de estas diferentes tipos de bombas usted cree que va a tener que levantar ocho planes diferentes para nada usted levanta solamente uno solamente que va a vincular aquí donde dice activar vínculo usted va a vincular esos ocho equipos le va a cambiar probablemente el día que le va a hacer la mantención a cada uno de ellos pero el procedimiento es el mismo a menos que me diga profe que tengo estas ocho bombas ocho son de la marca X y disculpa cuatro son de la marca X y cuatro son de la marca ZZ bueno revise si lo que usted está generando le sirve al otro si no va a tener que generar dos mantenimientos diferentes es como que usted me diga profe hice un plan de mantenimiento a torno y metí todo ahí hasta los tornos CNC no pues está ahí mezclando ahí nada que ver pues desarrolla un plan de mantenimiento para los tornos CNC y para los tornos universales entonces aquí nos vamos a vincular otro activo yo lo tenía grabado a menos que se me haya ido pero había grabado ahí está nuestra bomba centrífuga vespertina dos mil veinti eh a dónde voy a buscar ahí está ahí está mi bomba centrífuga y ahí está la tarea de última vincular activo iniciar tarea ahí está he desarrollado la bomba centrífuga y aquí puedo configurar las iteraciones que que me indica cuando yo tenga más tareas cuando yo tenga más tareas o sea disculpe más más bombas porque como les dije no va a ser solamente una bomba voy a tener varias bombas entonces genero iteraciones para hacer una los días lunes otro el día martes o a lo mejor quiero hacer todas las mantenciones de bombas los días lunes ahí va a ir dependiendo pero te permite eso te permite hacer la la configuración de las diferentes tareas que nosotros vamos a estar viendo un registro con tareas que se han desarrollado y puedo desactivar el vínculo aquí me voy a las tareas aquí puedo clonar una tarea etcétera deje grabar y déjeme una vuelta atrás y me voy acá mantenimiento bomba centrífuga y mire si es que nosotros no usamos el celular queremos ver cómo se vería en una hoja de papel yo pongo ahí imprimir me voy a opciones todo es nuevo me voy acá donde dice opciones y selecciono imprimir también puedo compartir el plan de tarea copio esto y se lo envío a alguien que tenga obviamente el software y esté cargado en su celular pero vamos a ir a imprimir aquí está para mantener los mismos resultados de la impresión debe configurarse un navegador con bla 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 pero yo lo quiero mostrar solamente entonces qué se vería acá no sé por qué no me está cargando en este instante pero aquí debería salir el logo del departamento de mecánica aquí saldría el departamento de mecánica me dice que una tarea de limpieza de bomba una tarea preventiva clasificación nivel 1 equipo de bombeo tiempo estimado a la tarea 15 minutos detener el equipo verificar energía cero bloquear el equipo sí lo hice check limpiar la zona de la carcasa sí lo hice check medir la temperatura de la carcasa entreguer el valor y decir 32 grados celsius muy poco pero ya 32 grados no está bien describa el estado de la bomba y ahí le dejo el texto para que el mejitor pueda redactar qué recursos tengo que utilizar tengo que llevar wipe un kilómetro y una ayudante esto va a ser más o menos la orden de trabajo y la orden de trabajo se levantan acá aquí yo genero esa orden por ejemplo aquí don Ignacio Gómez que es un alumno memorista que tengo está desarrollando una actividad ahí la la tiene ya lista para la revisión dice que la hora estimada era 30 minutos lo ejecutó en 10 minutos y podría darle el ok pero no me quiero meter en sus cosas porque a lo mejor ya la está la está desarrollando para otra temática así que prefiero no meterme ahí este Carlos Valdi a ver que está haciendo Carlos Valdi veamos ah ya está en revisión me están revisando para darme el ok de que esta se cerró ya que anduvo haciendo anduvo haciendo Carlos Valdi hizo una tarea de un equipo de bombeo aquí puedo revisar que lo solicité yo una tarea correctiva un cierre de válvula debido por una detección entonces la tomo le digo sabéis que esta ya la finalicé y la tomo mira y la llevo como finalizada ahora sí ahí ahí la llevé me dice la OTE C OC 78 tiene un 100% de realización al cerrar esta orden del trabajo recalcular las fechas de las tareas realizadas y se pondrán como pendiente las tareas que faltan esta operación es irreversible desea continuar claro que sí porque ya la pasé a una tarea finalizada y ya no está ahí el Carlos Valdi en ese proceso está listo y quede aquí como una tarea finalizada por ejemplo esta esta tarea yo puedo decir mira la voy a cancelar porque por algún motivo agrego el motivo no estaban los materiales y no pude desarrollar esa orden de trabajo se puede cerrar también tarea sin haberla hecho pero indicando el por qué entonces después yo llevo mira no me va a quedar ninguna orden de trabajo olvidada porque siempre va a haber información esas se cancelaron las del Jorge Morales las canceló el Mauricio Zamorano la desarrolló igual que toda esta entonces llevamos un control mira aquí acá voy a ver una de cuatro dos de cuatro tres de cuatro esta la del dos mil diecisiete dos mil diecisiete hay otras que están en proceso todavía están en proceso mire la del dos mil veinte veamos acá la última el dos mil diecinueve todavía están en proceso y así eso lo voy a explicar también la próxima semana cuando usted ya tenga su grupo listo yo voy a estar dando los grupos y ustedes van a poder estar trabajando de forma separada y para empezar a avanzar con esta temática de del fractal voy a detener la grabación porque hasta aquí sería la clase del de ¡Gracias!